Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Les damos la más cordial bienvenida a la última edición del webinar nutricional Pescado en Casa. En nombre del programa nacional A Comer Pescado del Ministerio de la Producción y de la Sociedad Nacional de Pesquería. Damos inicio a esta ceremonia especial donde premiaremos a los ganadores del séptimo concurso gastronómico Come Pescado con Todo. Virtual dos mil veinte. Hoy tenemos como invitados al señor Fabián Puente de la Vega, coordinador ejecutivo del programa nacional A Comer Pescado. La señora Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, viceministra de pesca y acuicultura, Úrsula León, y el señor Jorge Luis Natividad, director de capacitación de pesca artesanal. Los invitamos a compartir este evento en sus redes sociales usando el hashtag pescado en casa. Antes de empezar, haremos un repaso al programa del evento. Iniciaremos con las palabras del señor Fabián Puente de la Vega, enseguida la señora Cayetana Aljovín, quienes brindarán unas palabras a los ganadores del concurso y al público en general en esta última edición del webinar nutricional en alianza público-privada entre programa nacional a comer pescado y la sociedad nacional de pesquería. Además, premiaremos a los tres categorías. Comedor popular, madre de familia y pescador artesanal del séptimo concurso gastronómico come pescado con todo, virtual dos mil veinte. Quienes participaron con sus recetas en esta edición especial. En esta oportunidad agradecemos a las empresas que están donando los premios como Taza, Cope Inca, Austral, y Fondepes. Luego tendremos la presentación de los platos y descripción de la receta de los ganadores en la categoría comedor popular, madres de familia, y pescadores artesanales. Muy bien, ahora sí, damos inicio a la ceremonia. Le doy la bienvenida al coordinador del programa nacional a comer pescado, Fabián Fuente de la vega. Adelante. Muy buenas tardes con todos y todas. Mi saludo más cordial a la señora viceministra de pesca y agricultura, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Igualmente a la presidenta de la sociedad nacional de pesquería, a la doctora Cayetana Aljovín, y al señor director general de Fondepes por participar y colaborar con los premios en esta clausura de de los webinar Pescado en Casa. Para mí, y como lo dije al inicio del lanzamiento, este es la, este ya, digamos, la la sesión doce, estaba muy contento, y muy contento porque entendíamos que el trabajo articulado entre el Ministerio de la Producción representando por el programa nacional a comer pescado y la sociedad nacional de pesquería, iban por un objetivo común, general, y valioso, el fomentar el consumo del pescado en la población peruana. Y ahora estamos llegando a la sesión número doce. Es doblemente mi satisfacción y sobre todo que paralelamente al desarrollo de los doce webinar todos los sábados, todos los días jueves a las cuatro de la tarde que hemos venido desarrollando y contando con gran audiencia, también hemos desarrollado y hemos estado desarrollando el concurso gastronómico virtual cuyos ganadores lo tenemos acá presente en las tres categorías. El programa nacional a comer pescado, digamos, a través de sus plataformas de mi pescaería y conservas peruanos en tu mesa, lo que hace es llevar a la población el pescado a precios promocionales, pero con actividades como la que estamos cerrando hoy día en alianza con la sociedad nacional de pesquería, llegamos a mucha más población de manera virtual, hemos llegado fomentando el hábito del consumo del pescado en preparaciones saludables. De esa forma, nosotros esperamos continuar el próximo año 2021 con más fuerza. Los resultados también nos acompañan. El día de hoy es muy satisfactorio clausurar este evento, pero también mencionar que el programa nacional a comer pescado, entidad pública dedicada al consumo humano directo del pescado, ya a la fecha ha comercializado en sus plataformas mil cuarenta y un toneladas de pescado. Estamos en novecientas ochenta mil latas de conserva de pescado. Dios mediante, esperamos cerrar diciembre con un millón de latas de conservas de pescado a precios promocionales en beneficio de la población peruana. Hemos beneficiado a ochocientas setenta y seis mil familias hasta la fecha y hemos generado economía, contribuyendo a la reactivación de de la economía de los pescadores artesanales, productores, acuícolas, y mipes, conserveras, alrededor de diez punto nueve millones de pescadores. Todos esos, todos esos logros creo, en coordinación y el apoyo del sector y la sociedad privada, la sociedad civil y la sociedad nacional de pesquería creo que nos satisface demasiado. Y próximo año dos mil veintiuno seguiremos con fuerza y comenzaremos desde enero y seguiremos yo creo que incentivando el consumo en todo tipo de población. Seguiremos con la estrategia pesqueduca en la población escolar, seguiremos con los comedores populares con más fuerza y con la sociedad civil a través de las campañas de pescadería. Mi reconocimiento a los ganadores de el concurso gastronómico virtual, a la señora María Choque Roca, de comedor popular de Lima, a la señora Yanely Cabrera, la madre de niños menores de cinco años con su potaje pastel de papa con relleno de juré de la ciudad de Arequipa, y al señor pescador artesanal Edmundo Valero con su receta pachamanca de pescado a la olla. Muchas gracias por la presencia de ustedes y muchas gracias a todos y continuaremos trabajando en alianza con la sociedad privada. Un honor para mí. Gracias. Muy bien, muchas gracias señor Fabián. A continuación daremos pase a la señora Cayetana Aljovín, presidenta de la sociedad nacional de pesquería. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias Fabián, gracias viceministra, gracias Fondepes por estar aquí, gracias a los ganadores del concurso. La pandemia, como ustedes saben, en realidad nos nos cambió la vida a todos. Y nosotros veníamos trabajando con el programa Comer Pescado y justamente realizábamos algunos eventos en vivo, nos íbamos a los comedores populares y ahí justamente realizábamos esta clase de proyectos. Y la pandemia nos impidió hacer eso. Y por eso es que decidimos no perder el esfuerzo, no perder esta voluntad de trabajo conjunto y seguir promocionando el consumo de pescado. Nos une, ¿no es cierto? A Comer Pescado y a la sociedad nacional de pesquería y al viceministerio de pesquería y agricultura justamente el tratar de elevar los índices de consumo de pescado. Hoy por hoy consumimos 17.2 kilos y tenemos la ambiciosa meta de llegar a 29 kilos por persona en los próximos cinco años. Y es una meta que lo podemos lograr. ¿Y por qué lo queremos lograr? Lo queremos lograr porque es la manera de contribuir desde el sector pesquero con la reducción de la anemia. Ustedes saben que lamentablemente cuatro de cada diez niños peruanos entre los 0 y los 36 meses sufren de anemia. El pescado es un aliado fundamental para poder hacer frente a esta enfermedad silenciosa. Y por eso es que decidimos junto con el programa Comer Pescado seguir en este esfuerzo a pesar de la pandemia. Y por eso es que hoy celebramos el webinar número 12. Han sido 12 programas justamente dedicados a promocionar el consumo del pescado. El pescado que es altamente nutritivo, que tiene omega, que tiene una serie de nutrientes, pero además, señor amo de casa o señora ama de casa, además es accesible al bolsillo de todos. También quiero agradecer por esta alianza público-privada por seguir trabajando juntos con este objetivo común, que en realidad es el objetivo que tienen del sector público, el ministerio, el sector privado de la Sociedad Nacional de Pesquería. Es nuestro afán, nuestro compromiso, el poder lograr que el consumo de pescado sea cada vez más elevado. Y quería felicitar aquí a nuestros amigos, a María Teodora, a Yanely, al mundo, no cierto, por haber participado en este concurso y habernos traído unas novedades que ellos mismos van a compartir con ustedes y la verdad mis felicitaciones porque en realidad ustedes demuestran, no cierto, la creatividad que tienen los peruanos y las peruanas, ¿no? Y creo que la creatividad es un factor fundamental que justamente nos ayuda cada día a ser también más competitivos y más productivos. Así que muchas gracias por haberse dedicado, haber concursado, haber dedicado su tiempo y su creatividad en 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 este en este tiempo. Sin más, agradecerle y y Fabián, viceminista, el compromiso de seguir trabajando juntos, ¿no? Para lograr este objetivo común. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, señora Cayetana. A continuación, damos inicio a la premiación de cada uno de los ganadores. Categoría comedor popular. Señora María Teodora Choque Rojas de Aguirre, de la región Lima. Nos hablará acerca de su receta. Adelante. Buenas tardes a todos. Ministerio de producción y a comer pescado. La que habla es la señora María Choque Rojas de Aguirre. Mi plato, perdón, vengo de comedores, ¿no? De San Martín de Porres. Yo soy la presidenta del Sagrado Corazón de Jesús de Moquegua. Me incentivaron mis compañeras. Estoy aquí, ¿no? Porque mis compañeras me incentivaron. Me dijo, María, preséntate. Yo sé que tú, este, vas a ganar porque ellos saben que a mí me encanta mucho la cocina y crear los platos, ¿no? Entonces, bueno, por eso estoy aquí. Entonces, mi plato es esto. Quinoa en salsa de tomate con caballa, ¿no? Este plato contiene, tenemos acá, por ejemplo, la caballa, que es un alimento rico. Vitamina, es muy, este, altamente nutritivo. Tiene omega 3. Acompaña con el, la quinoa, ¿no? Es un cereal típico de los Andes. También es nutriente. Y acompaña también con las ensaladas, que es, como se dice, ¿no? Un plato ya saludable también, ¿no? O sea, nutritivo. Es, en su costo, es mucho bajo. Es, tiene, este, menor, eh, mayor rendimiento. Menor costo y mayor nutritivo, mayor, este, beneficio nutricional. Y su costo es de 15 soles. Y esto, en realidad, aumenta bastante porque es un, como se dice, de, por decir, si hago medio kilo, aumenta el doble, ¿no? Ese es todo. Gracias. Categoría Madre de Familia. Señora Yanely Yulisa Cabrera Urquizo. Ella viene de la región Arequipa y el día de hoy nos va a presentar su receta. Adelante, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Yanely Cabrera Urquizo. Vengo de la región Arequipa. En este caso participo en la categoría Madres de Familia. Mi preparación es pastel de papa con relleno de jurel. Me inspiré en mi familia, en mis hijas, porque busco, como madre, busco recetas saludables, ¿no? Nutritivas. Y, como, como es el jurel, ¿no? La preparación es pastel de papa, rellenarlo con, con un guiso de, 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 de pescado. En este caso utilicé el jurel, ya por su contenido nutricional, como es el hierro para la anemia, y el omega tres. Que es una versión del pastel de papa y el rocoto relleno arequipeño. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a pasar a la tercera categoría. Pasamos a la categoría pescador artesanal. Tenemos ahí al señor Edmundo Jaime Valero Santos. Él viene de la región Ancash. Y el día de hoy va a ser la presentación de su receta. Adelante, por favor. Semedios jurados, tengan ustedes muy buenas tardes. Que le hable Edmundo Jaime Valero Santos. Ganador del concurso séptimo con el pescado. En esta oportunidad, vengo a presentar la pachamanca a la olla. De pescado muy suprema de rocota andino. ¿Por qué escogí el pescado? Ya que es un producto muy asequible, muy barato y alcanza de toda la población peruana. Junté la costa y la sierra. La pachamanga, que es una comida ancestral de los antepasados. Anteriormente se hacía en la época de la minca, ya que es un plato que une a toda la familia. O sea, pescado, porque aparte mantiene o contiene omega-3, es nutritivo, rico, contiene hierro, sí, para nuestros niños y la población peruana. Esta pachamanca está hecha con mucho colina y amor para todo el pueblo peruano, conteniendo papa, habas, camote, choclo y su premita para darle al alza. Muchísimas gracias, señor Jorado. Tenemos buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, hemos conocido un poquito más acerca de las tres categorías ganadoras. Muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, al director de, coordinador general del programa nacional a comer pescado, al representante de Fondepes, gerente de capacitación. Sobre todo, muchísimas gracias a María, a Edmundo, a Yaneli, por su participación. A nombre de nuestro ministro de la producción, el doctor José Luis Chicoma, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en este momento, pero les hace llegar su felicitación y su saludo a cada uno de ustedes. Realmente nos sentimos muy orgullosos de iniciativas como esta. Porque realmente si hay algo que necesitamos en el Perú impulsar, es el consumo del pescado, el consumo del pescado, de los recursos hidrobiológicos, de todo lo que nuestro rico mar peruano nos ofrece. El pescado está al alcance de todos los peruanos. Y sí, necesitamos iniciativas como esta, que promuevan un consumo de pescado saludable, fácil, sencillo, de acceso a las madres de familia. Qué importante es que podamos a través de ustedes conocer esta forma fácil de hacer que nuestro pueblo peruano consuma pescado, consuma productos de mar. Sepa que no es caro, que es el recurso más importante para nuestra alimentación, el que mayores beneficios nos da y el de más bajo precio. Y como nos decía la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, poder conocer que no solamente son los productos clásicos que se conocen, sino que hay muchísimos productos a muy bajo costo que pueden ser preparados directamente para el consumo. Y sobre todo, podérselo dar a nuestros niños menores de 5 años. Acostumbrar a los niños que desde que empiezan su edad alimenticia puedan consumir productos de pescado. Y no tener miedo a ese consumo. Al contrario, le estás dando una mejor calidad de vida, una mejor nutrición. Dentro de la estrategia que el gobierno ha diseñado de hambre cero, pues tenemos que incluir, tenemos que incluir el consumo de productos de pescado, de nuestro rico mar. Y realmente necesitamos crecer en nuestras cifras. Necesitamos que cada vez los peruanos consumamos mucho más pescado. Vamos a ser más sanos, vamos a ser más fuertes, vamos a tener una niñez con menos índices de anemia en el Perú y solamente fortaleciendo iniciativas como esta. Por eso mi agradecimiento a ustedes, que son los creadores de estas recetas, porque cuando la gente ve que gente como nosotros puede preparar estas cosas y las consumen en casa, pues se animan. Se dan cuenta que esto no es difícil, que no se necesita ir solo a un restaurante a consumir pescado, que de hecho es muy rico y que a todos nos gusta, ¿no? A quien no le gusta ir a ir a comer un rico pescado a un restaurante, pero que también lo podemos consumir en casa y podemos hacer ideas creativas. Las ideas que ustedes han presentado, en algunos casos son recetas tradicionales, pero hechas en base a pescado. Qué interesante, qué interesante cambiar la forma de ver nuestra gastronomía y llevarla hacia las cosas que tenemos al alcance. Por ello, una vez más, nuestro compromiso desde el sector producción a poder impulsar todas las medidas que conlleven a mejorar los índices de consumo de pescado en nuestro país. Gracias a nuestros pescadores artesanales, realmente qué gran trabajo hacen. Nos llevan estos productos directamente a la mesa y están en contacto directamente con la gente que consume. Entonces, acá hay una sinergia muy importante, la sociedad civil, el Estado, la industria, los pescadores artesanales, todos estamos juntos y todos son necesarios, todos. La verdad es que sí necesitamos enorgullecernos de lo que tenemos y una de las cosas que tenemos son nuestros productos de mar. Gracias al director del programa nacional que renueva su compromiso con mejorar cada vez estos estos programas y vamos a poner mucho de nuestra parte para seguir incrementando el consumo de pescado en todos los peruanos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias señora viceministra por sus palabras y ahora sí pasamos al momento de la premiación. Invitamos al señor Fabián Puente de la Vega Chumbe para entregar el premio de una cocina. La receta con la que ganó en su categoría comedor popular es el plato de quinoa en salsa de tomate con caballa. Muy bien, ahí están presentes, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias señora María Teodora el día de hoy por su participación, por supuesto, ahí está súper contenta recibiendo su premio el día de hoy. Nada mejor que una cocina para que pueda preparar esos platos exquisitos, esas recetas únicas. Muy bien, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias entonces y de esta manera hemos premiado a la categoría comedor popular. Muchas gracias también señor Félix Javián Puente de la Vega y a la señora María Teodora Choque Rojas de Aguirre. Muchas gracias por favor. Sí. Ahora sí, pasamos a la categoría madre de familia. Invitamos a la señora Cayetana Aljovín para entregar el premio de una cocina y una licuadora gracias al oficio de la empresa Taza. También por favor adelante la señora Yanely Yulisa Cabrera Urquizo de la región Arequipa. La receta con la que ganó en su categoría madre de familia es el plato de pastel de papa con relleno de jurel. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias. Arequipa está presente en el concurso y justamente hemos hecho una bueno, tú nos has presentado una variación de lo que es el pastel de papa con el rocoto relleno pero con una versión con el puré, ¿no? Un pescado rico en vitaminas, en hierro, justamente para compartir con la gente. Muchas gracias y participaciones, bien merecido este reconocimiento. Gracias. Muy bien, fuertes las palmas. Muchísimas gracias por su participación, por supuesto, ella es la ganadora en la categoría madre de familia. Así es, la señora Yanely Yulisa Cabrera Urquizo es la ganadora y ahí está recibiendo su premio, por supuesto, acompañada ahí de la señora Cayetana Aljovín, recibiendo su cocina y una licuadora. Muy bien, muchísimas gracias y continuamos con la premiación. Ahora sí, vamos a pasar a la tercera categoría en la categoría pescador artesanal. Invitamos a la señora viceministra de pesca y acuicultura, Úrsula León, y al señor Jorge Luis Natividad, director de capacitación de pesca artesanal, para entregar el premio de una congeladora horizontal, gracias al auspicio de la empresa Austral Group. Además de cursos técnicos productivos por parte de Fondepes. Espectacular, ahí está con los premios, súper contento nuestro amigo, por supuesto, el día de hoy que nos ha traído una receta riquísima, el señor Edmundo Jaime Valero Santos, él nos acompaña de la región Ancash. La receta con la que ganó en su categoría pescador artesanal es el plato de pachamanca de pescado a la olla con crema de rocoto andino. Un plato único y riquísimo, por supuesto. Adelante también, por favor, señor Jorge Luis Natividad, para que pueda hacer entrega de los cursos técnicos productivos por parte de Fondepes. Muy bien. Adelante por favor, ambos, por favor, el ganador. Muy bien. Ahí está, vamos a hacer la entrega, por supuesto, de los cursos técnicos productivos. Se van súper premiados el día de hoy. Sí, de parte de Fondepes, para seguir fortaleciendo la capacidad de pescado artesanal, porque sabemos que el trabajo ardo que hacen ustedes para alimentación de nuestra población peruana, como recursos de Fondepes, cuatro cursos, unas becas de capacitación para que sigan mejorando en el desarrollo. Muchísimas gracias. Felicciones. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a tomarnos la foto oficial, por supuesto, como se merece. En la parte de adelante, invitamos, por favor, a la mesa de honor, ponerse de pie, acompañar a nuestros ganadores. Vamos a realizar ahorita la foto general de ganadores y autoridades. Agradecemos a todos por haber asistido a la premiación de los ganadores del concurso gastronómico Come Pescado con Todo, virtual dos mil veinte. Muy bien, a la cuenta de tres nuevamente, ¿sí? Con toda la energía. Una, dos, tres. Come sano, come pescado. Fuerte las palmas para ustedes, por favor. Muchísimas gracias.